En el puesto de 2023, Málaga ocupa el puesto número 50 entre las 52 provincias españolas en inversión por habitante. Que este gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras nacionalistas y golpistas. Bueno, y se montó el cacao que hemos visto por decir que premian a filotarras. Simplemente vamos a hacer un repaso, luego se lo vamos a dar detallado. Filo es amigo, amigo de Tarras. Premian a filotarras. Bildu no es amigo de Tarras, no, no lo es. Lo digo porque en la conformación de ese partido absorbió la estructura que venía de salvar, entre comillas, las exigencias legales según el Tribunal Constitucional. Y absorbió la estructura de Sortu. Sortu, en el momento en el que se configura para pasar esos controles, llevaba nada más y nada menos que a 22 personas relacionadas directamente con la banda terrorista. La mayoría de ellas con confirmación judicial, con sentencia, con pertenencia abierta, 22 personas. Y esa estructura es la que se traslada a Bildu. No se les puede decir que son filotarras, que son amigos de Tarras, ¿no? Lo digo porque algunos de ellos, por ejemplo, Arnaldo Otegi no es que sea filoetarra. Es que directamente fue líder de la banda terrorista ETA. El gordo, así le llamaban. Bueno, y no se puede decir que se está premiando a los filotarras. No se puede decir en estos momentos. Lo digo porque básicamente este gobierno ha puesto en la calle, gracias a la potestad que le ha dado a PNV en el País Vasco, por cierto, gobierno del País Vasco, que es de PNV más Partido Socialista, le ha dado la potestad de escarcelar y ya ha escarcelado a 32 ETA. Eso no es premiar, sí, la verdad que no sería premiar a filoetarras. Es premiar directamente a ETA, porque los 32 que han salido no son filoetarras. Son presos ETA, que los han escarcelado. Los han puesto en la calle, con una sentencia que sigue estando viva. Les han trasladado a las prisiones de allí y una vez puestos allí, con distintas argumentaciones, por cierto, el 80-85% de esas decisiones van a tener que ser revisadas, porque tienen visos de ser totalmente exageradas. Vamos, básicamente que han abierto la puerta por decisión política. De toda la gente que estaba todavía al inicio de la época Sánchez, que estaba en prisiones alejadas de País Vasco, Navarra, La Rioja, etc., se ha acercado al 85-90% allí. Eso no es premiar, la verdad que tampoco sería premiar a filoetarras, es premiar directamente a ETA, y vamos con filoetarras, vamos con Bildu. No se le ha premiado a Bildu, no se le acaba de conceder la capacidad para expulsar a la Guardia Civil de Navarra, eso no es premiarla. No se le ha dado por parte de María Chivite, Partido Socialista, presidenta de Navarra, no se le ha dado la capacidad de otorgarles un crédito prácticamente, iba a decir, ilimitado, pero desde luego creciente de dinero en los municipios porque se les ha concedido. El control sobre las finanzas municipales en Navarra, no es verdad eso, sí es verdad, ¿verdad? Vale, no es cierto también que se ha llegado a pactar incluso la reforma laboral con Bildu, no son proetarras ellos, lo son, ¿verdad? No es cierto incluso que se ha pactado la ley de memoria democrática y se permitió que los equipos jurídicos de Bildu llegasen al punto de examinar y retocar artículos hasta para meter al propio Partido Socialista de Felipe González dentro de los que van a ser investigados por el tema de los GAL y lo han metido por exigencia de Bildu y se lo ha regalado Pedro Sánchez. Eso no es premiar, eso no es premiar a proetarras, no es premiar a filoetarras, es carcelar etarras, no es premiar a etarras. Bueno, pues a esa persona se la echa del Congreso. ¿A qué punto hemos llegado de violación de la democracia? Un parlamento se basa básicamente en el hecho de que los representantes del pueblo acuden allí y con respeto, por cierto, con respeto a las leyes y a la Constitución, cosa que muchos no hacen, lo digo porque yo he visto a proetarras romper la Constitución página a página en la tribuna del Congreso de los Diputados. Allí en esa asamblea, con respeto a las leyes y a la Constitución, cada uno puede decir, uno, lo que formando parte de la opinión quiera decir, repito, con respeto a las leyes y con respeto a la Constitución, pero dos, desde luego puede decir la verdad. Y la verdad es que este gobierno de Pedro Sánchez no es que sea premiador de filoetarras o amigo de filoetarras, no, 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 es que ha premiado a etarras y ha favorecido a un partido entero que es proetarra y eso es así. Por cierto, lo ha hecho después de decir, como decía él, con esa voz engolada, si quiere se lo repito cinco veces, pero nunca pactaré con Bildu, nunca pactaré con Bildu, que se lo pregunten ahora a la Guardia Civil, que la están echando de Navarra por decisión y por entrega de Pedro Sánchez para premiar a Bildu, a proetarras. Empezamos. ¡Gracias!